La actividad que más me gustó fue dibujarme a mi hijo. En la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura, se abrieron espacios dirigidos a niños, padres, cuidadores y agentes educativos con el fin de promover el desarrollo de la cultura en la primera infancia. El cuento se llama ¿Por qué tengo la trompa así? Y hice un cuaderno de la curiosidad y me pregunté ¿Por qué las hormigas pueden cargar más de su peso? Esto ha sido un evento muy bueno porque ha participado, ha permitido que nosotros los estudiantes traigamos a nuestros hijos acá a estas actividades. Me parece lo mejor que ha hecho la Universidad Magdalena. Dentro de esta jornada se llevó a cabo el taller de estrategia digital narrando el territorio con una experiencia con Maguaré y Maguaré, plataformas que buscan alentar la participación de los niños a partir de actividades relacionadas con la expresión en distintos lenguajes artísticos. Hicimos un ejercicio de caracterización de tierras de diferentes partes del territorio colombiano, reconociendo así que somos diversos, que somos ricos, que tenemos características diferentes. Me parece muy bueno que de pronto que realicen estas actividades con nosotras porque es una herramienta que no conocía y que siento que es fundamental para nosotras porque estamos educando a los niños. Otra de las actividades dirigidas a la niñez fue la franja de promoción de lectura Leer es mi cuento, realizado en el Centro de Atención Integral a la Infancia. Hemos sido vinculados a esta actividad, también con el fin de poder tener buen provecho y utilización de los espacios para que los niños del centro, los hijos de los estudiantes puedan vincularse a las actividades de la Feria del Libro. Trabajar literatura con los niños siempre es un aspecto fascinante porque ellos tienen la imaginación como modo de vida, entonces encontrar con ellos el camino de los textos es siempre maravilloso. La Filsmar 2022 vive la lectura, el arte y la cultura. También ha sido un escenario propicio para el aprendizaje y recreación de niños, niñas y adolescentes. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.